26 gobernadores y 67 alcaldes con alertas por contratos de COVID-19. Así lo aseguró la Contraloría General que ya abrió dos procesos fiscales. Estos son los resultados del proyecto Transparencia para la Emergencia. No hagan fiesta estos personajes con los recursos de los colombianos. El Contralor General Carlos Felipe Córdoba aseguró ante la plenaria del Senado que, en cumplimiento del Acto Legislativo 04 del 2019, que le permitió al organismo aplicar el control preventivo, están poniendo la lupa y lanzando advertencias sobre las contrataciones para atender la emergencia. 21 indagaciones preliminares cuya cuantía asciende alrededor de 50 mil millones de pesos. Están en curso un proceso de responsabilidad fiscal en la gobernación del Arauca y otro a la alcaldía de Cincelejo. En dicho balance también se siguen evidenciando irregularidades en la entrega de la línea de créditos y subsidios Colombia Agro Produce. De los 226 mil millones colocados hasta el 8 de abril, 213 mil millones han ido a grandes comercializadores y agroindustriales, 8 mil 300 millones para medianos y solo 4 mil 200 para pequeños productores. Adicionalmente al balance entregado, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se pronunció sobre el tema carcelario del país. Cualquier postura alrededor de esta salida de personas tiene que estar enmarcado en el acatamiento y el respeto de los derechos humanos de la población carcelaria. Cabe resaltar que la Contraloría adelanta dos procesos fiscales por cerca de 2 mil 246 millones de pesos. Se han alertado a 26 gobernaciones y 67 alcaldías por irregularidades contractuales en el país.